Yo destacaría primero que las personas que participaron fueron de diferentes estamentos, de diferentes instituciones, lo cual permite tener una visión muy amplia. Destacaría la presencia constante de personal de la administración, de las diferentes secretarías y la apertura que hubo por parte de todos para discutir de una forma integral el tema y de verdad tratar de buscar ideas que nos permitan solucionar los problemas que tenemos hoy en día.